¡Suscríbete al canal! Realmente podemos sacar aluminio, podemos sacar acero, podemos sacar piezas de armas, podemos sacar carbono, podemos sacar un montón de cosas de reciclador, pero cuando recién empezamos obviamente no tenemos la moto y al no tener la moto se nos dificulta para conseguir este tablón de roble. Es un tablón de roble que cuando cortas un árbol salen muy pocos, cuando lo haces salen menos todavía porque con dos o tres leños de roble te da uno, son tres. Con tres de roble te da un tablón y acá nosotros estamos necesitando tres, pero hay algunas zonitas donde podemos ir a sacar roble sin que haga falta tener la moto. Yo me voy a ir con esto que tengo encima y obviamente recuerden que nosotros para achar o para nosotros cortar los árboles de roble no podemos ir con una achuela común. Esta achuela común solo sirve para los árboles de pino. Si nosotros queremos hacer el roble, si nosotros queremos cortar el roble, vamos a necesitar una achuela de hierro. Para la achuela de hierro es muy sencillo, el lingote de hierro, el tablón de pino y la cinta aislante la pueden conseguir en cualquier lugar. Incluso los clavos, si los clavos, si ustedes farmean bastante, son amarilla y verde, en algún momento los clavos le van a terminar saliendo. Pero si no pueden conseguir los clavos porque no los farmean, recuerden que ahí tienen el banco de trabajo. En el banco de trabajo también se pueden poner los materiales correspondientes y ya nos va a estar dando clavos. Y de esa manera nosotros vamos a poder estar haciendo nuestra achuela de hierro. Yo ahora me voy a llevar tres porque no van a salir muchos árboles donde vamos, pero igualmente vamos a aprovecharlo al 100%. La primera zonita que nosotros vamos a estar visitando es la zona roja de árboles. Zona roja se llama bosque de pinos, para ser más exactos. Tenemos que ir a zona roja de pinos, zona roja de madera, zona roja de como le quieran llamar, pero que no sea la de piedra, sino que sea la que da madera. Y acá tenemos que ir preparados, obviamente alguno nos va a venir a molestar. Sabemos que estos escupidores tóxicos siempre están al pie del cañón para molestarnos. Pero una vez que ya nos hayamos sacado de encima algunos, recuerden traer alguna ermita decente y recuerden traer un poquitito de comida. Luego haremos la gran gran caminata en modo sigilo. Acá no hace falta que matemos a todos los zombies. Bueno, si venimos a limpiar la zona, mucho mejor. Pero obviamente hay gente que me dice que cuando recién empieza a jugar, esta zona no le es tan fácil. La zona roja porque le sale grande, porque sale lo que sea. Es una zona que a veces se complica un poco para limpiarla por completo. Pero si nosotros no queremos limpiarla por completo, porque no tenemos armas, porque no tenemos ropa, porque no tenemos lo que sea. Simplemente tratemos de ir buscando. Ahí tenemos un gordito. Simplemente tratemos de ir buscando. No, 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 que me vea, pero que no me vea el otro. Que no me vea el gordo. Ah, me alcanzó a ver. Bueno, no pasa nada. Primero hay que matar al tóxico. Primero hay que matar al tóxico. Y después ya que estamos, vamos a salir y a volver a entrar. Primero a ver si podemos matar al tóxico. Y después ya directamente salimos. Perfecto. Perfecto. Solo salgan y entren y el gordo ya se va a restablecer y va a quedar mirando para otro lado. No va a hacer falta que lo matemos. Lo importante es matar al tóxico. Que son los que nos molestan. Los que a cada rato nos vienen a escupir. Que nos pueden ensuciar. Y que obviamente van a hacer que nos huelan los otros zombies. Pero acá nosotros simplemente tenemos que ponernos en modo sigilo. Si sale algún zombie, bueno, lo terminaremos matando. Pero si no sale nadie, simplemente modo sigilo. Y nos podemos a buscar nuestro arbolito de roble. Ese ya lo matamos. Ya creo que hemos matado tres escupidores tóxicos. Así que estamos un poquitito cubiertos de lo que los tóxicos nos pueden llegar a molestar. Mira, si tenemos alguno que está distraído, tácate. También le damos. También lo matamos. Y así tenemos menos zombies que nos puedan llegar a molestar. Y ahora nosotros seguimos buscando nuestros arbolitos de roble. Se van a dar cuenta cuál es el arbolito de roble. Porque es un coso gigante amarillo. Así que no van a tener ningún problema en fijarse cuál es el arbolito de roble. Nosotros simplemente... Ojalá que nos salgan dos. Lástima que siempre... Lástima que cuando venimos a formar la zona roja sale uno solo. Pero lo que pueden hacer, si a ustedes todavía le quedan achuelas. Es que... Mientras voy caminando y voy a tratar de que no me... Ahí está. Ahí sabía que iba a venir uno. Vamos a tratar de esquivarlos. Perfecto. Nos curamos siempre. Hay que estar arriba de vida porque acá viene un bot. O viene algún zombie y nos termina liquidando. Bien. Seguimos dándole vuelta. Y ojalá que encontremos dos arbolitos de roble para poder talarlo. Y llevarnos ese roblecito que nos hace falta para el... A ver, a ver ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está el arbolito de roble. Un arbolito gigante. Y es de color amarillo, color mostaza. Así que ahí tenemos nuestro primer arbolito de roble que hemos conseguido. El árbol de pino son cuatro. El árbol de roble son ocho golpes que le tenemos que dar. Y ahí tenemos dos arbolitos de roble. A ver, ya que estoy acá, creo que puedo abrir aunque sea un cofrecito. Ya que estamos, lo llevamos. Si vienen y vienen en modo sigilo, fíjense que no tienen que matar a muchos zombies. Bueno, llévense lo que sea, muchachos. Para eso hemos venido. Después seguimos en modo sigilo. A ver si este... Mirá, si matamos a este vamos a tener un buen lugar acá para seguir limpiando. Cuidado con este que viene a molestar. Tratemos de corrernos para un lado o para el otro para que no nos ocupa. Vamos a abrir esos tres cofrecitos y nada más. Obviamente para que no se haga más largo el video. Y seguimos buscando. Y en el caso de que ya no haya ningún otro arbolito más, ¿qué hacemos? Nos vamos a zona amarilla y volvemos a zona roja. Reiniciamos la zona. Para que de esa manera podamos conseguir otro arbolito de roble. Creo que ya no hay más arbolitos de roble. Ya hemos dado la vuelta. Por acá debe haber algún gordo gigantesco. Así que vamos a tener mucho cuidado con este. Mirá, ahí arriba hay un zombie. Ese creo que me lo puso Kefir recién. Me actualizó la zona y me puse un zombie. A ver, por acá ya terminamos. Por acá ya terminamos. Acá ya está el que viene a matar hoy. Así que por acá ya pasé. Así que solamente quedaría pasar por la mitad. Ahí cuando hay un lagazo es porque algo ha entrado. O entró el grande o entró algún zombie. Ahí está, te dije. Te dije. Y cuando hay un lagazo, Kefir pone algo. Vamos a ir en modo sigilo. Que no nos vea ese gordo. Porque ya no tenemos armas. Ya no tenemos mucha ropa. Así que podemos seguir caminando tranquilamente. Y nos vamos a ir hasta la otra puntita. Ya no hay más lugares. Ya nos vio el gordito. Así que ya me voy. Ya nos vio el gordo. Así que ya me voy. Aprovecho y reviso la zona. Corriendo. Si es que hay algún otro arbolito de roble más. Y si ya no hay más roble. Ya nos retiramos a zona amarilla. Para reiniciar esta zona. Porque obviamente. Un arbolito de roble ya hemos encontrado. Acá ya no va a haber. Porque por acá ya pasé. Por acá ya he pasado. Así que ya arbolitos de roble. Solamente en esta zona ha salido uno. Así que vamos a ir a zona amarilla. Y no entramos a zona amarilla. Simplemente vamos a zona amarilla. Y una vez que ya se pone el cartel. Volvemos a zona roja. Ahora que han agregado el puerto. Estaba mirando que es mejor ir al puerto. Porque gastamos solo 10 de energía. Si vamos a zona amarilla gastamos 15. Pero ahora. Como han agregado el puertito. Entonces vamos al puerto. Volvemos. Y ya hemos gastado. En vez de 30. Gastamos solamente 10. 20 de energía. Ahora otra vez. Caminamos por el borde. Cuando veamos algún zombie nos ponemos en modo sigilo. Bien. Hemos llegado al borde. Así que vamos a ir despacito. Caminando sin problemas. Cada tanto modo sigilo. Para frenarnos un poquitito. Porque si no este loco corre muy rápido. Y seguimos buscando. Ahí está. Arbolito de roble. Otro arbolito de roble. Ya tenemos para hacer un leño. Ya tenemos para hacer un leño de roble. Porque acabo de juntar 4. Ahí está. Achamos 6, 7 y 8. Perfecto. Fíjense que nosotros. Achuela de hierro. Hemos talado 2 árboles. Y gastamos ese poquitito. Así que con eso hay que tener bastante cuidado. Ver cuánto nos va a durar nuestra achuela. Seguimos. 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 Por ahí. Por ahí podemos tener suerte. Y encontramos 2. A ver si tenemos suerte. Y encontramos 2. Siempre esto nos viene a molestar. Ahí está. Nosotros tratemos de. Tratemos de corrernos. Bien. Vamos, vamos, vamos. Por acá. Tranquilitos. Ya empezamos a tener mal olor. Así que ya. Esta es la última zona que podríamos llegar a revisar. Pero vamos a ver si podemos conseguir otro arbolito más. Si tenemos suerte. Otro más que nos viene a molestar. Ahí está. Por fin alcanzamos a salvar de este muchacho. Siempre corriéndonos. De un lado a otro. Para que cuando escupa, escupa para otro lado. Podemos seguir caminando sin problemas. Apenas tengamos olor ya vamos a tener que volver a la base. Pero. Mientras podamos. Igualmente ya hemos conseguido. 4 leños de roble. Esto es. 3 leños de roble. Son un tabloncito. Cuidado que tenemos un gordo. Vamos a tratar de pasar por atrás. Espero que no. Uf. Está lleno de zombies. Está lleno de zombies. Así que vamos a tener que dar toda la vuelta. No hay problema. Seguimos buscando. Por lo menos uno ya ha salido. Y de esta manera pueden empezar a conseguir roble. Muchachos. Van y vienen del puerto. Van y vienen del puerto. Y ya van a conseguir los árboles que necesiten. Vamos a matar estos. A ver si puedo zafar de la escupida. Ahí está. Perfecto. Ya me sacó. Ya me terminó de liquidar la ropa. Este desgraciado. Mirá, mirá, mirá. Mirá que me puso. Mirá que el firco me pone un lobito para que me venga a molestar. Vero, che. Bien. Vamos. Modo sigilo. Modo sigilo. Seguimos, seguimos. Vamos a dar toda la vuelta. Recuerden. Recuerden que da tanto modo sigilo para que no corra tanto el personaje. Y a ver si podemos encontrar otro arbolito de roble más. No hay ninguna zona particular. Simplemente denla vuelta y listo. No es que van a la esquina y van a encontrar uno. No es que van a estar en el medio. Pueden estar en cualquier lugar los arbolitos de roble. Si se van a dar cuenta porque son un coso gigante de color amarillo. Si se van a dar cuenta porque es un arbolsote gigante en medio que es de color amarillo. Así que no van a tener ningún problema en descubrirlo. Nos vamos a comer toda la comida que tengamos. Ahí acaba de poner algo me parece que fina. Seguimos, seguimos, seguimos. Acá hay varios árboles. A ver si me sale alguno. A ver si me sale alguno de roble más. Bueno, no pasa. No tenemos suerte. Pero igualmente ya nos hemos llevado nuestros tronquitos de roble. A ver, acá tenemos un baúl. A ver si conseguimos algo bueno. Mirá, un autito. No había motor pero por lo menos ya aparece el auto. Ya es algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Algo que nos podamos llevar. Bien, listo. El tornillo lo vamos a dejar ahí. Esto me lo puedo poner acá. Y esto lo puedo poner acá. Y puedo llevar esto. El whisky de última me lo tomo ahora. Ahí estamos. A ver, esto si lo podemos llevar también. Todo lo que se pueda llevar, traten de llevárselo. Todo lo que puedan llevar, traten de llevárselo. Porque es una zona que a veces cuesta. Pero, ¿quién viene ahí? Un gordo. Listo. Si viene un gordo ya nos retiramos. Si viene un gordo ya nos retiramos. De paso, aprovecho. Ya que me está corriendo un gordo, aprovechen y empiecen a buscar si queda algún roble por ahí. Así después cuando salen y vuelven a entrar ya lo tienen identificado. Pero, si el gordo este ya lo sigue. Ahí viene otro gordo más. Y ahí viene otro zombie mastery. Ya nos vamos a retirar. Ya no hemos encontrado. Ya no hemos encontrado este... Uf, yo pensé que ya había terminado. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Perfecto. En esa zonita entonces es donde podemos encontrar roble. En zona roja de bosque va a ser la zona más sencilla en la que podamos encontrar nosotros el roble. ¿Por qué? Porque la otra zona donde podemos encontrar roble es en la granja. Si nosotros vamos a la granja automáticamente vamos a tener sí o sí dos arbolitos de roble. Sí o sí van a haber dos árboles de roble en la granja. Pero, ¿qué pasa con la granja? Cuando recién empezamos a jugar no es tan sencillo que podamos ir a la granja. Y no es tan sencillo que podemos limpiar todos los zombies que corren rápido. Incluso si salen algunos saqueadores o si salen algunos lobos malsanos se nos va a complicar un poco más. Así que, si son un poco más guerreros, en la granja van a tener dos arbolitos de roble seguros. Pero, cada dos días. Porque la granja, como saben, se reinicia cada dos días. Pero, esta zonita, la zona roja, es la zona más tranquila que pueden venir. Simplemente entran. Fíjense que nosotros el primer árbol, el segundo árbol, solamente entramos. Estaba en el borde y nosotros ya no podíamos haber retirado. Así que, en esta zonita, zona roja de madera, que se llama bosque de pinos en realidad. En el bosque de pinos podemos venir y juntar nosotros los arbolitos de roble. ¿Es poco? Sí, por supuesto. Pero, por ahora no necesitamos tanto. Por ahora no vamos a subir paredes. Por ahora no vamos a subir baúles. Así que, con lo que nos piden acá, ya lo podemos ir haciendo. Recuerden que nosotros ahora necesitamos tres arbolitos, tres tablones, para poder hacer nuestro reciclador. Pero, nosotros ya hemos ido a la zona roja dos veces y ya conseguimos para un tabloncito. Y después, la otra zonita que queda es un evento. Se llama el evento de roble, que normalmente sale acá al lado de la granja. O, a veces, va a salir acá, de este lado. Pero, es un evento de roble. El evento de roble no hace falta, no hace falta mucha explicación. Es un evento donde solamente hay árboles de roble y podemos ir a limpiar la zona y nos traemos unos cuantos robles más. Más o menos, el evento sale cada dos o tres días. No es un evento que salga muy seguido. Y el problema es que, a veces, hay unos saqueadores medios locos ahí en esa zona. Entonces, si nosotros vamos con solo una bota de trabajo, con solo tres latas de comida y una palanqueta media rota, también se nos puede complicar. Así que, lo que pueden hacer es, entran a la zona del roble y también usan la técnica del modo sigilo. Van entrando, modo espía, sacan los arbolitos que pueden y se retiran. Pero, en todo caso, la zona que nos queda más sencilla es la zona roja. Podemos conseguir, entonces, roble en la granja. Siempre vamos a tener dos árboles, pero se reinicia cada dos días. Podemos conseguir roble en el evento de roble, pero sale cada dos o tres días. Y, a veces, hay unos zombies que, cuando nosotros recién empezamos a jugar, y unos saqueadores que, cuando recién empezamos a jugar, se nos complica un poquitito el asunto. Pero, la zonita roja, la zona roja de madera, es la zona más recomendable. Recuerden, para reiniciar la zona, váyanse al puerto, que está un poquitito más cerca. Yo lo había dicho, es zona amarilla, pero está a 13. Y el puerto lo han puesto y está un poquitito más cerca. Así que, solo gastamos 10. Y, de vuelta, ya la zona se reinicia. Entramos, talamos unos arbolitos de roble. Nos podemos ir y reiniciar la zona nuevamente. Si nos queda, entramos, modo sigilo, como siempre. Abrimos algún baúl. Fijate, nosotros abrimos un baúl y nos trajimos algunas cositas que, para este nivel, nivel 38, nos pueden servir bastante. Pero, si no, entran, salen, reinician la zona, entran, reinician la zona, hasta que se le terminen sus achuelas de hierro. Fijate, nosotros solamente sacamos 4 y la achuela apenas se gastó. Así que, con estas 3 achuelas tenemos para sacar unos cuantos robles. Yo voy a seguir, voy a dejar mi personaje caminando para volver a la base. Y ahí ya hemos terminado el video del día de hoy. Nos acaba de subir un nivel, así que vamos, como siempre, lo sacamos en vivo el nivel a ver qué nos sale. Bueno, manos rápidas. Fuerza, cerraduras, un 7% más rápido. Camello y creador de perros, por ahora, no es tan importante como estas manos rápidas. ¿Para qué nos sirve manos rápidas? Si nosotros vemos que viene un zombie corriendo y queremos abrir una caja, mientras más rápido abramos la caja, mejor. Porque incluso podemos alcanzar a abrir la caja y nos salimos corriendo. En cambio, si tarda tanto, el zombie viene y cuando ya te da un golpe, ya el personaje ya no sigue abriendo la caja. Sino que se levanta y empieza a pegarle al zombie, si es que está en modo automático. Si no, se queda, se levanta y se queda parado ahí y el zombie nos sigue pegando. Así que, mientras más rápidos abramos las cajas, mucho, mucho mejor. Señores, hasta acá ha llegado el video del día de hoy. ¿Cómo conseguir roble y dónde conseguir roble? Siendo una cuenta súper, súper pequeña, nivel 38. Obviamente, acá todavía no tenemos los motos, todavía no tenemos absolutamente nada. Pero, igualmente, con paciencia se puede conseguir el roble. Espero que el video les haya gustado y espero que el video les haya servido. Si fue así, como siempre les digo, le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible. Así seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Dudas o consultas en la parte de comentarios y nos vemos en otro video directo, señores. Muchas gracias a todos y saludos.